No dejo de soñar contigo Es la chica que yo quiero, la que siempre ha estado En todos mis sueños estoy enamorado Es dulce, es tan sensual No es un sueño, no, es tu idea Es la chica que yo quiero, la que siempre ha estado En todos mis sueños estoy enamorado Es dulce, es tan sensual No es un sueño, no, es tu idea Sabes que te amo, te prefiero como tú no hay Quiero que seas mi mujer, por siempre vamos a comenzar Una nueva vida otra vez Quiero compartirla contigo, bebé A veces al pensarte mi miedo desaparece En realidad es cuando te veo se me estremece El corazón por ti, bebé En este mundo acá no puedo querer Es la chica que yo quiero, la que siempre ha estado En todos mis sueños estoy enamorado Es dulce, es tan sensual No es un sueño, no, es tu idea Es la chica que yo quiero, la que siempre ha estado En todos mis sueños estoy enamorado Es dulce, es dulce, es tan sensual Es la chica de mis sueños Es la chica de mis sueños Si tú me dejas yo te llevo a todas partes Mi corazón yo te regalo esta canción Para que bailes conmigo la salsa flow La salsa que te gusta a ti Es la chica de mis sueños Me quede loco, 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 loco Es solo de mis sueños Me pone mal, me rompe el globo Es la chica de mis sueños Si tú me voy Porque la veo más por otro loco Solo de mis sueños ¿Qué le pasa a ti? Porque la veo más por otro loco Es la chica de mis sueños Esta es la salsa de tus sueños, baby Solo de mis sueños La salsa flow, yo voy en esa Es la chica de mis sueños El dolor de mis sueños La chica de mis sueños